Ahí empezamos. Bueno, Fischer es un autor realmente muy, muy importante, muy interesante, que abre un abanico de preguntas, sobre todo en nuestra realidad actual, ¿no? Es decir, ¿cómo vivimos? ¿De qué forma vivimos? ¿En qué contexto vivimos? ¿En qué infoesfera, a la manera de vivo, en qué infoesfera nos encontramos? Y en qué sistema planetario, cuáles son las lógicas planetarias del sistema mundo y toda esta cuestión, ¿no? Me parece que es bastante esclarecedor. Dice Fischer, voy a leer, voy a leer algunas cuestiones, hay muchísimo material, así que para no entrar en una cosa demasiado caótica, vamos a ir al texto y ahí vamos a trabajarlo, ¿no? Dice que el realismo capitalista, perdón, dice que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, ¿no? Sino que es imposible incluso imaginarse una alternativa. Ese es un enunciado central del realismo capitalista, al cual, por supuesto, Fischer critica, ¿no? O sea, pero trata de manejarlo. Y otro enunciado central, otro enunciado central, es que nos podemos imaginar el fin del mundo, o sea, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del propio capitalismo. Fíjense cómo estamos coaptados, cómo estamos colonizados, infiltrados en este sistema neoliberal que genera en nosotros esta situación, que no hay salida. Que entonces... Sí, Roberto, en esto que vos decías, que Fischer a la vez lo critica, yo diría que Fischer a la vez está posicionado, vamos a decir, mostrando una perspectiva de cuáles serían, de alguna manera, las alternativas. O sea, y que es a veces lo complejo de captar, ¿no? O sea, como que si no nos aplastaríamos, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces la idea es que el horizonte, el horizonte cognitivo, el horizonte perceptivo, el horizonte afectivo, si ustedes quieren agregar también, es que no hay salida. Que esta es la única alternativa. Que es el eje poderoso del sistema neoliberal, después de Thatcher, cuando dice, no hay alternativa, ¿no? Entonces que el mismo autor le dice, bueno, ¿hay alternativa? Es decir, está complicada la alternativa, ¿no? Venimos de una derrota generalizada, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta pensar que hay una lucha, el pensamiento es un campo de batalla, que lo estamos perdiendo. Entonces, este espacio un poco, de alguna forma, intenta, intenta ser un reservorio de resistencia en el sentido este, ¿no? De tratar, por lo menos, de sostener un pensamiento crítico. Y ahí viene el otro pensamiento, la otra cuestión. El pensamiento crítico, ya lo vimos en la reunión anterior, El pensamiento crítico es crítico, o el pensamiento crítico se ha vuelto dogmático, o el pensamiento crítico se ha vuelto acrítico. Es fuerte esto, pero lamentablemente es lo que hay en este triunfo del sistema, ¿no? Ahora doy la palabra, pero quería poner algunos conceptos para después hablar del debate general, ¿no? Y acá entra la ideología, ¿no? Que acá el autor se apoya mucho en Zizek, por ejemplo. La ideología. Ahí todo esto es cuestionable porque, bueno, no lo de Fischer, sino el concepto de ideología. Pero acá es claro que hay una ideología de fondo, ¿no? Es decir, el poder, el poder político, se apoya, gracias a las herramientas que tiene el poder, sobre todo disciplinar y comunicacional, para generar, infiltrar en las subjetividades esta cuestión. Y fundamentalmente, no solamente que no hay salida, sino la idea de que con el sistema capitalista podemos salir de la cuestión. Que si bien hay algunos tropiezos, van a ser solucionados por el propio sistema capitalista. Si bien estamos al borde del colapso planetario, realmente, esta naturalización, esta naturalización de esta realidad acrítica que vivimos, este dogmatismo, esta sumisión, a este presente perpetuo de la digitalización, porque esto es lo que plantea Fischer. Es decir, hay la sociedad, hay una prisa, hay una aceleración de la sociedad, a punto tal que hay un presente perpetuo, donde se cae el pasado y se cae el futuro. No hay construcción futura, es lo que hay, está acá, es esto. La mesa está servida y lo que está en la mesa es esto. No hay otras opciones, esta es la única posibilidad. El sistema capitalista es la única solución y, sobre todo, que va a salir de todo esto. Cuando estamos plagados de guerras, colapso planetario, un eco terrorismo, un eco, no sé, de fracaso en lo medio ambiental, es decir, estamos atrapados por todos lados, pero sin embargo seguimos viendo el celular. Mientras estalla todo por todos lados, nosotros seguimos viendo el celular y pensando que, bueno, en algún momento se solucionará. Lo dejamos para el otro, para el otro del sistema, ¿no? Bien, ya doy la palabra, perdón que elijo otros conceptos del autor y doy paso a nuevas personas. Entonces, estamos en el, es decir, hay un sustrato ideológico, hay un sustrato, y este autor habla de la fantasía, y habla de la distancia cínica, distancia cínica. Es decir, nosotros criticamos el sistema, pero a la vez, en acto, lo sostenemos. El autor habla del dinero, ¿no? El dinero, sí, es decir, el dinero es sucio, es perverso, perverte la gente, pero en acto nos manejamos a partir del flujo dineral. Entonces, este cinismo plantea que la cosa es más complicada, porque no solamente estamos hablando, esta es una lectura mía, no solamente estamos hablando de la superficie pensante, racional, sino que estamos hablando de la, de una otra superficie donde el sistema trabaja, que es en el inconsciente. O si ustedes quieren, en un espacio u otro, que el sujeto es imperceptible. Es decir, de alguna forma lo que plantea es que hay una, es imperceptible el sistema de dominación cotidiano, porque esto es lo que nos diferencia, esta aceleración de los últimos tiempos con la tecnología, ha arrasado, ha arrasado con todo, ¿no? Y en eso vamos puestos nosotros. Y en un momento, y ahora doy la palabra, en un momento dice, que coincide con Bifo, dice, la cuestión de la cadena significante, es decir, la significación, está arrasada. Es decir, no pensamos, no analizamos, no nos podemos detener, porque estamos en la prisa y en el movimiento. Entonces habla de que ya no hay una cadena, esto lo agrego yo, no hay una cadena significante, significado, que abre a la significación y que da la posibilidad que en algún momento nos detengamos y pensemos y analicemos, no sé, o sintamos que hay algo que anda mal, sino que es un flujo de significante a significante. No hay significación, es una cadena repetitiva de significantes, de puros significantes. Y ahí aparece lo que Bifo, por ejemplo, dice, que es la digitalización, es la información. Estamos plagados de información. ¿Se entiende? Es decir, esto permite, de alguna forma, que el sistema elimine todo lo que hace ruido. Es propio de las subjetividades del ser humano, de lo humano, la ambigüedad. La ambigüedad, la producción deseante, lo móvil, eso hace ruido para el sistema. Entonces cada vez la digitalización tiene otro sistema, tiene una lógica mecánica y absoluta, la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Bueno, acá Jorge dice, sin emancipación digital seguiremos dándole más poder. Bueno, claro, lo que pasa es que el autor dice que, bueno, que esto, estamos abiertos, es decir, somos zombies. Somos zombies en esta aceleración de cosas. Es decir, nos han quitado la posibilidad de pensar. Este espacio, humildemente, un espacio muy humilde, pero intenta, de alguna forma, ser un espacio de resistencia, de articular una cosa con otra. Es decir, fíjense en ustedes, es tan difícil en la sociedad en general poder hablar de estas cosas. Nadie quiere hablar. En todos lados dicen, no, eso es política. Entonces, por eso nosotros hablamos de micropolítica, que tenga que ver con el vivir, que tenga que ver con las subjetividades. Entonces, bueno, ahora sí doy Pablo, no sé quién más estaba, y Armando. Y Esteban. A ver, yo, a mí me impacta mucho en el planteamiento de este tercer capítulo de Fischer, de lo que él llama la atmósfera generalizada, como ese ambiente que no es sólo económico y no sólo responde a lógicas económicas, sino que tiene que ver con la cultura, con la educación, con las formas de trabajo. Y eso me parece que es muy importante porque uno de los esfuerzos que creo que hemos venido haciendo, porque la micropolítica no es que sea por lo chiquita, sino es la diferencia entre la escala de lo pequeño y lo grande, sino la comprensión de que incluso los procesos más complejos se dan sobre dinámicas moleculares, sobre dinámicas que se dan en espacios más reducidos, pero que están en una interacción permanente. Entonces, quería significar aquí algo que me parece muy importante, y es cómo incluso desde la crítica al capitalismo, nosotros de pronto caímos en una visión muy, por ejemplo, economicista, y los problemas de la cultura, de la educación, lo miramos como superestructuras, y resulta que son elementos vitales en la constitución y en la dinámica misma del sistema. Precisamente es allí, en esos elementos culturales y educativos, donde se instalan dispositivos, no solo represivos, sino, lo decíamos cuando empezamos la reunión, dispositivos positivos, o sea, por la vía positiva, nos instalan deseos y netas, parámetros de satisfacción y de felicidad, e incluso nos han instalado la idea individualista de la competitividad, de que tenemos que ser gerentes de nuestra propia vida, y de que nuestras posibilidades de sobrevivencia dependen de la capacidad que tengamos para poder construir logros y objetivos. En fin, todos esos aspectos que tienen que ver con esa visión neoliberal que nos metió dentro del sistema y que además se reforzó de una idea que eliminó la perspectiva histórica del devenir, de los cambios. Pareciera que el capitalismo es tan suficiente que no cambia y que todo cambio lo incorpora a su lógica. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante porque incluso, y quiero insistir finalmente en esa parte, desde la crítica misma, si nosotros terminamos usando las mismas categorías, si nosotros seguimos sobreestimando la capacidad del sistema de imponernos unas condiciones, pues paradójicamente en lugar de crear una, la posibilidad de otra alternativa, estamos reafirmando de que fuera el capitalismo no hay nada que hacer porque es tan capaz y tan fuerte que no hay opción. Resulta que sí, aquí ya. ¿Me dejas una interrupción ahí para preguntarte algo? Sí, Estefan. Te pregunto ahí, si de alguna manera plantearlo, ¿no? Como desde ese discurso, de alguna forma el propio discurso tuyo, sin darnos cuenta, está planteando esto desde una exterioridad que nos impone, ¿no? Y lo interesante o quizás lo más impactante que vos justamente estabas planteando, en realidad no se refiere, no se refiere básicamente a que eso lo, de alguna manera nosotros, no percibir que estamos en juego, en intensidades de fuerza, en donde nosotros, o de alguna manera somos resistencia, o de alguna manera instalamos y partimos de que eso ya se instaló en nosotros. Si la pregunta es, si nosotros ya lo vemos como instalado, yo creo que no tenemos salida. ¿No te parece eso? No, Estefan, porque precisamente el reconocer que está instalado es precisamente la exterioridad, es la posibilidad de valorar que tenemos posibilidades de pensarnos y de tomar distancia de esos dispositivos que nos han instalado. El punto que me parece fundamental aquí es reconocer, y eso es una de las limitaciones que a veces tenemos los que se pone, somos oposición o somos críticos, que no reconocemos los dispositivos que nosotros mismos están instalados. Suponemos que porque tenemos un discurso radical, ya no tenemos, ya todo lo tenemos resuelto y resulta que esos dispositivos siguen operando a veces en nuestros comportamientos, en nuestras expectativas. Bien, ahí Pablo, ahí Pablo, perdón, perdón, perdón Estefan, Estefan, ahí me parece que es interesante la posibilidad del concepto de principio de realidad que trae, lo trae el psicoanálisis, ¿no? Y la diferencia entre realidad y real, y ahí poner el concepto de ideología, ¿por qué? Porque en última instancia, el principio de realidad que uno supone que es natural, lo que tenemos que pensar es que el sentido de realidad es ideológico y por lo tanto es político, ¿no? Y la crítica, y acá le doy una vueltita a ver si lo podemos pensar juntos, la crítica por ahí se queda en un análisis que quedó, me parece, desfasado, que es decir, no, lo que pasa que lo que tenemos que hacer es a esa X subjetividad que tiene un conocimiento erróneo de la cuestión, entonces tenemos que cambiar el conocimiento, cambiarle ese saber para que de esa forma iluminar ideológicamente y de ahí sacar un sujeto revolucionario. Lo que ese análisis crítico ideológico hace agua es porque en realidad no es así, es erróneo, le poder a, estamos, vivimos una época plagado de saber, plagado de saber, tal saber por todos lados, ¿qué le podemos decir a alguien, no? Articular ese, por supuesto vamos a hacer esfuerzo, pero digo, lo que tenemos que ver acá que es más profundo la inserción ideológica del sistema, porque va a este real que dice, que dice Fischer, ¿no? Y lo toma de psicoanálisis, para conceptualizar un poquito es, esto viene del pensamiento lacaniano, ¿no? Donde tenemos lo simbólico, que es la articulación significante, representacional, lo imaginario, que es esta, esta cuestión de imagen que nos, nos posiciona junto con el otro, que es original la imagen, es la, es decir, el ser humano se constituye primero por la imagen y después por lo simbólico, ¿no? Y lo real es aquello reprimido, entonces, es aquello reprimido de lo simbólico, no lo quiero complejizar, pero esto me parece que es muy importante, porque abre un espesor que el sistema capitalista lo toma, que es la dominación de las subjetividades y el pensamiento crítico me parece que en algún caso tropieza con una vieja conceptualización de la subjetividad y de los elementos en cuenta, eso no toma lo real, no toma la fantasía inconsciente, no toma el inconsciente como elemento, ¿no? Entonces, eso ya ahí estás perdiendo parte del análisis de la situación, ¿no? Mientras el sistema va allá, va a penetrar lo más profundo del sujeto a través del tema de seducirlo con el consumo, seducirlo con el concepto de goce, porque no es solamente la mercancía, porque no es solamente mercancía, sino que es el goce que permite al sujeto creer a nivel fantasmático que su vida se va a arreglar a través del consumo y el goce de la mercancía, ¿se entiende? Entonces, tenemos que abrir el panorama y no quedarnos en la crítica antigua, me parece errónea, de ponerse el conocimiento, cambiar el conocimiento, etcétera, ¿no? Bueno, no sé quién sigue, Armando, Roberto, buenas noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, padres, yo quería hacer un pequeño comentario, lo que el autor en el realismo capitalista, parte de, para mí, parte de un principio marxista, donde dice que el capital ha convertido el valor personal el valor de cambio, eso hace que todos los objetos estén cosificados, entonces, después de Lessiguata, dicen ahí que el capital es una cosa sin nombre, es algo, es lo oscuro, lo que existe, lo que está subyacente en toda la porosidad, en todo, en cada poro de las cosas que se hacen, de las cosas que se piensan, todo lo ha convertido en cosa, por ejemplo, la educación, la cultura, el trabajo, entonces, esa es una entidad capital tan plástica que es capaz, dice el autor, de poder meterse en lo más profundo de la subjetividad y en lo más profundo de las cosas, del objeto, entonces, creo que eso trae una consecuencia terrible en la sociedad, que es una depresión, dice él también que hay una hedonia depresiva, que quiere decir esto, que hay un, todo es inmediato, placer y gratificación inmediata, impera la ansiedad perpetua a la esquizofrenia, todos esos males que trae son las consecuencias de este realismo capitalista. Yo creo que, por ejemplo, ha cooptado tanto a los países latinoamericanos como, un ejemplo sería Argentina, en donde la burocracia está cooptada de tal manera que lo único que le quiere dejar es una estructura de represión, yo me acuerdo que mi ley decía que nada más es que deberían quedar lo militar y lo y lo policiaco, porque al final del día deben desaparecer todas las instituciones y es como una expresión de salvaje de imposición ideológica del capitalismo sobre algunos estados, hay estados que son medianamente democráticos como en el caso de México, en el caso que es una izquierda moderada pero que al final del día también tienen muchos problemas por la presión burocrática hay que estar como dicen vulgarmente México maiceando a la intelectualidad y hace que eso sea un impasse hacia la rebelión o hacia un trabajo político ahí, ahí entramos por lo que vos decís por lo que decís acá entramos también en el plano de la patologización del sistema tú hablaste de depresión tú hablaste de depresión hablaste de fíjense que acá no solamente Armando cerrar el micrófono un poquito no solamente no solamente que hablamos de este problema de la depresión como un elemento de dificultad de la sensación de placer o la sensación de la producción deseante eso le pasa al depresivo entre otras características sino que acá aparecería otro elemento que es la imposibilidad en la búsqueda de un placer perpetuo la dificultad o sea el impulso la compulsión que es lo que vivimos a encontrar placeres permanentes que son efímeros obviamente y siempre están en falta por eso el concepto de ansiedad entonces estamos en un tema de patologización del vivir es más y acá doy el pase acá tenemos que dividir o el autor divide entre lo que es un poco como se venía conceptualizando antes hace pocos años y era la contrapartida de la esquizofrenia como contrapartida del capitalismo industrial de alguna forma si ustedes quieren ponerlo de ese lado la esquizofrenia por un lado como alternativa a esa cosa rígida fordista etc y por otro lado dice el autor pero ahora no estamos en ese registro estamos en el registro de de la de la melancolía manía melancolía si ustedes quieren esta bipolaridad vivimos un sistema bipolar es que el propio proceso económico es bipolar tenemos momentos de auge momentos de presión en el sistema de la tasa de ganancia económica y todo este tipo de cosas en esta aceleración estamos están las subjetividades expuestas entonces ahí se generan las nuevas patologías las patologías del acto que se les suelen decir las depresiones el ataque de pánico por esta aceleración del sistema bien Esteban y Estefan después ah bueno yo lo que quería decir es que desde Uruguay hay un autor que se llama Aloncena que dice el pez lo último que sospecha es que está mojado y nosotros dentro del capitalismo lo último que sospechamos es que estamos dentro del sistema capitalista y yo por ejemplo soy psicólogo y con esto de la derecha ahora y eso ha habido menos puesto de trabajo y uno tiene que arreglarse como pueda entonces en vez de ver una agencia colectiva para trabajar con otro veo futuro cliente así por así decirlo o sea un cliente para atender y es veo más neoliberal la cosa que colectiva por eso me gusta salir del capitalismo bueno creo que eso quería proponer la ontologización que dice el autor del mercantil hay una ontologización del mercado Estefan sí a mí me gusta como que en este espacio en vez de traer al autor directamente como que poder partir desde las reflexiones que estamos haciendo y poder hablar desde la vivencia es decir de lo que tiene que ver perdonen con las prácticas es decir con nuestro ser político este porque de alguna forma si no las enunciaciones ¿no? terminan como produciendo esa barrera invisible en la cual quedamos atrapados y y que evidentemente esto que se planteó con Armando este muy claramente ¿no? este en cuanto a todo lo que este está instalado en todos los dispositivos en la educación en todo o sea como que los microprocesos este forman parte este de de aspectos como este planteaba Esteban en su vivencia personal recién ¿no? este en el sentido de bueno ante ante la situación que tengo este como tengo al final la necesidad vamos a decir de ganar dinero termino viendo a a a un paciente como un cliente entonces eso si se me mete adentro del consultorio este voy a este terminar este trabajando desde una mercantilización del otro es decir porque entonces este yo creo que lo que nos define vamos a decir son las prácticas de resistencia es decir en donde somos capaces de 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 zafar de los moldes aunque que perdamos aunque no lo salvemos es decir aunque que de alguna manera tengamos que sufrir este las las cancelaciones por parte del sistema es decir aunque tengamos que asumir costos que desde nuestro hacer vamos a decir este están incluso generados dentro dentro de los dispositivos judiciales ¿no? que operan junto con los militares y los policiales y que de alguna forma este van este tratando de pulir las superficies es decir y que cualquier expresión este en donde nosotros manifestemos una emoción que puede ser interpretada por ejemplo como una interpretación violenta o donde haya una depresión es decir inmediatamente todo eso este que no es adaptativo en donde hay una un fenómeno de rebeldía es decir en su germen se intenta de apagar de cancelar de inhibir ¿no? y como eso este opera en este mecanismo que los lacañanos acá lo van a poder explicar este mucho mejor ¿no? este yo podría obviamente nuevamente algo que traía Roberto ¿no? que me parece que viene por ahí este pero me parece que son conceptos de la de cómo somos capaces no solamente de producir pensamiento y de pensamiento crítico sino de que de alguna forma esto tiene que ver con una afirmación que nos posicione que evidentemente estamos implicados porque formamos parte del sistema es imposible vernos por fuera esto que que trae también Esteban de 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 ¿no? que es el el decano de la universidad en Uruguay este eh eh en donde este es muy muy difícil este este salirnos de esto porque no 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 resulta muy difícil pero es posible es decir en algún grado en diferentes grados este porque si no si no hay alternativa yo me gustaría poder eh profundizar en esto ahí si si ahí profundizamos Esteban porque tomo lo que tú dices y seguimos dialogando eh primero pensamos o somos pensados ojo con eso ojo con la cuestión ¿no? pensamos o somos pensados eh esto como como primer como primer elemento eh porque el autor dice tomo esto para que podamos pensar ¿no? o sea toma un elemento del autor y lo abrimos eh hay una gigantesca vampirización del sistema es decir hay un una una metástasis global que abarca todo porque esto este es el logro del capitalismo eh actual neoliberal etc es la interrumpo un poquito acá por favor si alguien puede me puede ayudar a leer los porque hay gente que está escribiendo el chat y de pronto yo no los puedo leer porque se me va la cosa si alguien lo puede leer y después vamos hágalo otro que yo pensaba hacer eso pero la verdad que hoy pude empezar a leer los chat y ahora se me parió de vuelta bueno si alguien si alguien puede ayudar por favor a leer algunos chat y lo vamos vamos metiéndolos así bueno dice otra de las formas de control de la gestión contemporánea del conatus dentro del capital hace que se perciba que una ruptura sea esa búsqueda de superación individual frente a la lógica psicosomático busco individualmente la superación del malestar María Verónica nos dice la mercantilización ya está instalada en todas las sociedades salud por ejemplo más básico y elemental y Jorge Peter nos dice la cultura es una creación de la lengua y se esparce con la escritura no quiero ni imaginar las aberraciones con los medios de comunicación hegemónicos más la inteligencia artificial resulta muy fácil recrear y renovar información falsa ahí Pablo fíjate que interesante lo que dicen porque ¿cuál es la lógica capitalista? la lógica capitalista no se sostiene no se soporta en la escritura ni en lo verbal se soporta primero en significante puro como habíamos dicho significante significante y se sostiene también en la imagen por eso los dispositivos nos capturan con la imagen ¿no? es decir los videitos los reel etcétera 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 ¿no? vivimos una sociedad de la imagen de alguna forma pero una imagen que no abre a un pensar es una imagen que lo que busca es la compulsión en repetir la imagen ¿no? es decir con el dedito estamos pasando todos lo saben esto ¿no? estamos todos metidos ahí en pasar la imagen y otra imagen y otra imagen podemos pasar horas pasando y sin saber qué carajo es lo que vimos porque no nos detenemos no nos detenemos por eso ese presente perpetuo que quiere el sistema capitalista generar y que lo está generando a los manos ¿no? entonces en esta cuestión yo planteo pensamos primero que tenemos lugar para pensar es decir ¿tenemos algún espacio para pensar? salvo que estemos en el baño bañando no, no sé en algún pero ni siquiera ahí porque cuando estamos ahí en cualquier lugar de digamos de cosas de intimidad nos asaltan las preocupaciones porque casualmente el pasaje del sistema capitalista del capitalismo industrial al capitalismo al neoliberalismo y financiero y todo esto el post el fordismo que se habla ¿no? lo que hace es que no nos sueltan nos atrapan cada vez más y cada vez estamos más metidos en el trabajo no solamente por la carencia económica sino que la virtualidad ha generado que sujetos ansiógenos que estamos permanentemente a ver es decir como dice el autor nos vamos a acostar y seguimos pensando porque nos introyectan todo este tipo de cosas ¿no? fíjense por eso me parece que hay que revertir tenemos que empezar en decir somos pensados hay que pensar hay una batalla del pensamiento que estamos perdiendo el pensamiento un campo de batalla que estamos perdiendo igual que los afectos igual que la corporidad ¿no? etcétera bien no sé si Pablo Pablo sí es que me parece muy interesante digamos como acercarme a tres ideas que me rondan la primera es que fíjense que nosotros no sólo deberíamos hablar de resistencia sino si se quiere de una resistencia transformadora de una resistencia que construya alternativas en estos días estaba hoy estaba escuchando un panel con Pablo Iglesias el de Podemos y decía una cosa muy interesante decía nosotros le entregamos al sistema formas alternativas que la sociedad en su resistencia venía construyendo en 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 ese proceso de tensión con el capitalismo porque el capitalismo tampoco la ha tenido fácil siempre ha habido resistencia y yo soy de los que pienso que después del acontecimiento de 1917 que se instalan alternativas de sociedades diferentes a la del capital el capital no la ha tenido fácil ha habido resistencia en todas partes y resistencias transformadoras que generan cambios no más el hecho de haber roto la narrativa modernizante y hoy reconocer y reconocernos en las lo que llamamos las minorías étnicas las comunidades indígenas que sus apuestas y sus experiencias y vivencias son referentes de que otros mundos son posibles experiencias como el zapatismo entre otras entonces nos muestran que si hay alternativas a mi me preocupa un poco de Fischer que en alguna parte él pareciera que se queda atrapado en que lo que hay que demostrar frente al realismo capitalista es las inconsecuencias del capitalismo claro eso hay que hacerlo no digo que no el capitalismo es inconsecuente que tiene una narrativa si se quiere la esquizofrenia está en el capital tiene una narrativa de felicidad de que todo bien de que todos iguales pero tiene una cotidialidad que reproduce la desigualdad la pobreza bueno todas esas contradicciones todas esas tensiones pero más importante que ser que ser notificadores de esa consistencia es como recuperamos y valoramos todas las experiencias transformadoras para que la gente se dé cuenta que a pesar de todo lo que el capitalismo intenta hay líneas de fuga hay posibilidades bien eso me parece que es estratégico perfecto y lo último que quería decir Roberto es que él habla de dos apolías si hay un estudiante que manda porque no es una palabra que para mí sea muy común y es el referente a la inconsistencia no solo en lo mental en lo que ustedes han hablado que hay que profundizarlo mucho sino en lo que él llama la burocracia o sea el realismo capitalista se instala en una forma de gestión y de desde el Estado mismo porque paradójicamente dice que el neoliberalismo no necesita el Estado pero Fischer nos dice el secreto del liberalismo es que si necesita el Estado porque el Estado garantiza cierta seguridad al capital pero lo interesante allí es como se instala desde la burocracia una narrativa un discurso que O'Connor lo planteaba como la la gubernamentalización donde nos empezó a hablar de los indicadores del producto interno bruto de una serie de de referencias estadísticas y ahí se instala el realismo porque en todo esto lo volvimos porcentajes y que subió y que bajó y que está mejor o que está peor pero siempre los referentes que ellos nos imponen como construir narrativas alternativas desde la gestión misma y desde la comprensión del Estado es uno de los retos bueno ahí tú nombraste Estado y burocracia que son dos elementos que el neoliberalismo combate discursivamente discursivamente ahora el neoliberalismo que quería destruir el Estado vaciar el Estado etcétera etcétera en la crisis bueno en la crisis apela apela al Estado para que sostenga los bancos ¿no? primer punto pero el tema burocracia que trajo Pablo me parece muy interesante porque también la burocracia uno piensa en neoliberalismo ¿en qué piensa? y salimos de la burocracia ¿no? de la burocracia del fordismo que de pronto teníamos la fábrica el trabajador ahí encerrado en la fábrica los controles la división de los estamentos ¿no? del dueño del gerente etcétera etcétera todo hasta el último y control del tiempo permanentemente el control del tiempo sin embargo pasamos a la liberación de esa burocracia ¿y qué nos encontramos? con una hiper burocracia es decir se generaliza está bien ahora se amontona se ponen a lo mejor el jefe de la empresa con el trabajador pero se lo llena de controles por ejemplo en la educación el ejemplo me parece muy interesante Fischer en la educación ¿qué pasa en la educación? y teóricamente vivimos una sociedad donde está todo acelerado ¿no? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? y tiene que de alguna forma empatizar con el alumno ¿no? para bueno tratar de encauzarlo en el proceso educativo ahora ¿qué pasa? en última instancia hay controles y controles y controles no hay nada más burocrático del sistema educativo este sistema de comunicación permanente que es una de las características del neoliberalismo es decir hay comunicación por todos lados permanentemente esa comunicación es una comunicación burocrática de control de la sociedad de control que hablaba Deleuze no disciplinar a la manera de la cárcel viste del panóptico y todo eso es decir por eso vivimos una sociedad donde hay una sensación de control control invisible no disciplinar vivimos una sociedad con una sensación de control permanente que tenemos que permanentemente avanzar en esta fantasmática de la producción porque ¿qué es lo que nos dicen? el sujeto humano tiene que ser una empresa tenemos que gerenciar nuestra propia vida entonces ahí vemos este proceso ansiógeno y toda la patologización del vivir Armando y Estefan después algo así Armando hay dos referencias aquí en el chat dice Iriano Jerez no sé si se tiene si tiene tanto sentido al menos desde lo estratégico resistir porque si no ¿a dónde queda el trabajar y el adaptarse pro-indianos? un amigo dice al capitalismo hay que seguirle el delirio como a un paciente psicótico de hecho el sistema es psicotizante Jorge Viterbo dice totalmente de acuerdo con Pablo en el Estado están nuestros intersticios para aprovechar sus líneas de pudas sin los Estados el capital no tiene cabecera de playa para desarrollarse y Estefan dice también el rendimiento del propio cuerpo para venir más claro bueno pero ahí lo que dice de la clínica y la adaptación freudiana casualmente ahí hay un sonido de fondo a ver ya te paso Armando lo de adaptación lo de adaptación es casualmente la idea general si podemos unificar todo este magma ideológico es casualmente la adaptación la no resistencia el dogmatismo la sumisión el no pensamiento entonces y cuáles son las alternativas y cuando vimos a Bifo Pablo no sé si te acuerdas casualmente hablaba Bifo decía hay que desertar hay que desertar hay que buscar puntos de fuga para encontrar intersticios porque está todo tan entrelazado por supuesto siempre con intersticios para poder penetrar pero dice de alguna forma hay que desertar pero para buscar nuevas herramientas para volver al combate digamos entonces ese es un poco el elemento que tenemos que ver la superficie ideológica estamos todos incluidos porque si no saquemos una radiografía de nosotros mismos ¿qué hacemos? si somos muy críticos ahora dejamos este encuentro y de pronto nos sumimos en la en la cotidianeidad de 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 ideológica de esta cuestión ¿no? volvemos al cinismo internamente somos críticos repudiamos el dinero ahora de acto de acto agarramos el dinero y nos libidinizamos con el dinero digo para que para que pensemos que la lucha no es solamente en un momento sino hay que hacerla acto hay que hacerla cuerpo por supuesto que es muy difícil porque estamos estamos imbuidos en esa atmósfera estamos imbuidos en esa atmósfera en esa infoesfera donde permanentemente estamos estamos bajo las 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 leyes si ustedes quieren del mercado ¿no? bien Armando ahora si disculpa en mis recetas hay un una parte donde Deleuze nos dice que tenemos un sacerdote un fascista un pequeño mogulés es tanto el atrapamiento de las supresividades de los individuos que estamos en constante riesgo todos los días y aquel que diga que que no pues está siendo cínico ¿no? porque la realidad es que la mercancía y el objeto la adoración hacia hacia el objeto mismo como mercancía sea el objeto que sea pues un carro una casa un vestido o lo que sea nos ha atrapado que estamos inmersos en el sistema el capitalismo es una estructura impersonal hiperatraca y es culpa de nosotros y lo dice en el texto del autor consumimos la impunidad sabemos por ejemplo que están matando a mucha gente y no hacemos nada en cualquier parte del mundo y que está pasando en argentina y parece que hay una especie de somos cómplices de esa situación somos cómplices del allanamiento a los estados del atrapamiento de la izquierda a través de dádivas que les da el imperio entonces aquí el autor habla muy bien de la ideología del cinismo ya las proposiciones ideológicas en otro sentido parece que ya nadie las quiere entender nosotros aquí como máquinas de guerra pues si sabemos y resistimos pero aún a pesar de todo eso tenemos conflicto conflicto terrible entonces naturalizar la ideología dominante en cualquier parte del mundo pues es una pérdida para nosotros entonces yo considero que tenemos que luchar ya vi en el libro anterior nos decía que esa hipodemia es lo que nos está haciendo muchísimo daño y tenemos que resistir a toda esa información ese era mi comentario exacto antes de pasar a Estefan ya te paso a Estefan y después bueno hay varios ahí en la lista les quiero les quiero comentar que hemos hecho una apertura del foro el foro es el espacio de transmisión de planificación de este espacio casualmente el espacio de dirección y a mi me gustaría mucho que todos los que estamos participando acá que se sumen yo he mandado o se comunican conmigo he mandado la invitación a sumarse y está bueno que los que participen también se sumen al foro para que pensemos juntos ahí se puede chatear si no como los grupos entonces digo es una invitación traten de sumarse busquen ahí la invitación que les han dado a los grupos y pidan sumarse bien Estefan si creo que está muy bien lo que vos planteas como que en el foro de alguna manera se puedan ir sumando y que a la vez entre nosotros todos podamos empezar a profundizar más en esto de la apertura y puesta en común para poder entender qué es lo que estamos para trabajar sobre esto más de la empatía y poder entender bien qué es lo que en realidad está diciendo quién lo está diciendo y de dónde lo está pensando y cómo de repente podemos pensar juntos en ese sentido ¿no? Se tocaron muchos temas ¿no? O sea yo por ejemplo el tema de la burocracia ¿no? Fuera de de esto que plantea Fischer en el ejemplo de la educación en donde al final por la burocratización de todo lo que el docente tiene que hacer lo administrativo termina perdiendo de vista lo importante es que los alumnos aprendan ¿no? y que el deterioro del aprendizaje de alguna manera todo ese desarrollo que está escrito por él lo leímos para mí por ejemplo una de las expresiones que yo veo de la burocratización que se reconstituye de otra manera ¿no? en esta línea que lo planteaba vos Roberto me parece que esa otra burocracia está como configurada como una burocracia que tiende al aplastamiento del común de la gente ¿no? por ejemplo de la gente que no tiene trabajo que están ya sumergidos y entonces quedan como circulando ¿no? dentro de un proceso burocrático que no les va a dar una solución pero donde de alguna manera hay una expectativa y que de alguna funciona como un gueto ¿no? en donde toda una burocracia estatal se construye para generar eso esa experiencia frustrante ¿no? que implica esa sofocación que produce la patologización que genera la depresión ¿eh? porque de alguna manera no hay posibilidad de satisfacer el deseo o sea ahí es donde está la posibilidad de exponer al sistema es decir desde espacios de la realidad vamos a decir que desde esa realidad es desde donde es posible generar vamos a decir microprocesos que tiendan a romper de alguna forma este desde experiencias que son colectivas pero múltiples como que no se trata de una experiencia aislada se trata de ir produciendo ¿verdad? este en la realidad este esa flecha que se tense que termine rompiendo ese manto oscuro como lo llama Fischer ¿no? y que y que permita este poder pensarse este en una alternativa pero que eso necesariamente tiene que ser posible posible para nosotros como agentes de cambio yo que sé de lo transformador como había dicho Armando y yo creo que como que nosotros no estamos en ese lugar de zombie yo no me ubico ahí este y y creo que es muy importante este no caer en un discurso que este por ahí sino como decía Roberto en un principio este para mí terminamos como panfleteando al autor que este no se olviden que en sí no pudo resolver o sea él perdió la batalla con su propio subsidio ¿no? como de ganar como dice él los espacios públicos recuperar los espacios públicos que tiene que ver con esto de no ver la sumatoria de individuos sino de poder ver lo común que tenemos como sujetos colectivos está bien Estefan pero fíjate vos que lo que plantea los espacios públicos obviamente no hay eso rompe con el concepto de individuo solitario desconectado etcétera etcétera ¿no? rompe con todo el proceso digitalización y el proceso de dominación del sistema ahora ojo con el tema porque otro elemento que podemos ver que no es este autor muchos autores lo han planteado es que vivimos en un momento no solamente de aceleración sino de procesos infinitos todas las de educación ¿la educación qué es? es decir el 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 niño que comienza un sistema educativo y tiene que pasar todo el proceso educativo gran parte de su vida lo que tiene que hacer es que siempre está en la impotencia en la falta porque siempre hay algo que tiene que aprender más y ese saber no lo busca no lo puede encontrar en la autonomía de 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 nutr con sus pares y con el docente sino que es que tiene que repetir tiene que repetir lo que el docente lo que el sistema y la programación plantea y la programación Perdóname este pequeño agregado a lo que vos decís, pero si le sumamos que ese niño o ese educando está en la misma situación en realidad, como dice Fischer, que el profesor y sus padres, pero en el discurso terminamos diciendo, como se dijo hace un rato, que la culpa es nuestra, además, estamos fritos y yo no creo que la culpa es nuestra. Es que la culpa es nuestra. Es que el funcionamiento político se niega a decir que es la culpa es nuestra. Está bien, está bien. Es decir, es el sistema que nos va a tocar. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero tú tocaste la culpa y acá va el concepto. Digamos, estamos en un proceso, los que están en la clínica, vamos a poderlo pensar, estamos en un proceso donde el sistema te marca a través de la deuda. Estamos permanentemente en deuda, es decir, la deuda es el motor del sistema neoliberal, deuda económica, deuda subjetiva, deuda laboral, es decir, permanentemente el sujeto está en falta. Tiene que generar, tiene que generar procesos para cubrir esa falta, pero nunca la va a cubrir. No, nunca la va a cubrir, eso es verdad. Yo soy Patricia. Sí. Por ejemplo, vivo en una comunidad bastante pequeña, vamos, tenemos 50.000 habitantes, que es la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut. Y hace más de 20 años, y por eso la vez pasada hablaba yo de poder fortalecer los vínculos horizontales y no los verticales, porque nadie se salva solo. De esto estamos todos, en esto estamos todos de acuerdo. Estamos luchando, estamos luchando, hace más de 20 años, para que no vengan a extraer el oro a nuestras montañas. Y les puedo asegurar que hasta ahora hemos dado vuelta todas, todas, insistentemente todas las posibilidades que se ofrecieron. Bueno, lamentablemente, sí, por ejemplo, este gobierno, que lo que pretende es precisamente, que obviamente está apoyadísimo en el neoliberalismo, ya vendió el agua a Mecorot, la empresa israelí. Y, pero bueno, nosotros seguimos luchando y somos, no sé, 30.000 personas cada cuatro del día, de cualquier mes, este, en la calle. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, creo que no solo que es valioso esto de estar hombro con hombro, sino que estamos demostrando que no somos tan pensados, somos pensantes. Bueno, 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 está ahí, ¿no? Está ahí la pregunta. Somos pensados, gira la cuestión, ¿no? Somos pensados, somos pensantes. Está bueno, está bueno, pero está bueno porque abre un poco la cosa. Una vueltita más al tema de la deuda. Una vueltita más al tema de la deuda y le pasó a Gus la palabra. La deuda se apoya también en un elemento, Armando habló del sacerdote y todo esto. Lamentablemente, el poder que tiene el sistema no se aplica solamente en la superficie, sino que se aplica fundamentalmente, entre otros elementos, ¿no? La propia culpa. Y la culpa es una instancia subjetiva donde el sujeto se enjuicia a sí mismo, ¿no? Lo que se le llama el super-yo. Es decir, la instancia interna del sujeto que es una presión consigo mismo. Y hay una tiranía del super-yo. Es decir, mientras el sujeto menos logro tiene, mientras el sujeto más fracasa, el super-yo es más tiránico. Y al ser el super-yo más tiránico, más fracaso genera, ¿no? Esa proyección autocumplida. Entonces, para ver que tenemos que darle también, trabajar el espesor de la subjetividad. No es todo tan sencillo de decir, sí, vamos para adelante, esto es así, vamos, porque nosotros mismos saben ustedes cuántos elementos de la culpa tenemos. Esto no implica de una pasividad, nada por el estilo. Esta es una máquina de guerra que debemos luchar, pero para poder luchar también tenemos que ver cuál es el campo de batalla. O sea, abrir el elemento del campo de batalla y el elemento de la deuda, el elemento del sistema culpógeno, que viene de la religión, viene de... bueno, y ahí es... porque el sistema culpógeno es un goce interno que tenemos. Mientras más sufrimos, más gozamos inconscientemente, ¿no? Bueno, ese es un concepto... ¿O sumarte algo a ese tema de la culpa que me parece que aporta? Perdón, pero Esteban está pidiendo la palabra, Esteban. Esteban. Un momentico, a ver si le damos... Ah, bueno, estaba... Eso no quería decir que... que últimamente han habido trabajos así en Uruguay, así, y uno que está obligado medio a... a... ¿cómo es? Eh... A... ¿cómo se dice? Eh... ¿Dargué, dargué? Sí. A emprender. Como que te empuja a todo el sistema a emprender, así, ser tu propio empresario, así. Sí. Eso era medio lo que quería decir ahí. Eh... Bueno, ya dejo ahí. Bien. Gus, Gus, Quinteros, Gus. ¿Gus? Ah, sí, estaba dudando de... No, bueno, sí, también acá se ha dicho tanto que no voy a alcanzar por lo todo, pero... Prácticamente, eh... querría decir algunas cuestiones, sí, sobre todo en la cuestión de la culpa, ¿no? Ah... Prácticamente, lo que sí sabemos es que, basándonos en las premisas políticas de Margaret Thatcher en Inglaterra, ah... quedó perfectamente bien y claro que la espina dorsal, la estructura del sistema, iba a orientarse a generar culpa en cada uno de los individuos. Ah... y esto se ha mantenido hasta el día de hoy, y de ahí que, por ejemplo, tenemos una situación de salud mental rampante, en donde aparece un montón de patologías, y también infinidad de diversos tipos de adicciones. Ah... por lo tanto, ah... sobre esto de que el... somos... había escuchado por allí que se habló de nosotros ser sujetos ansiógenos, ah... yo creo que, principalmente, lo que se ha creado ha sido un... un ambiente, un... un ecosistema ansiogénico. Ah... muy bien, muy bien organizado, realmente es un triunfo del poder político. Ah... y... ah... prácticamente se ha, como dije anteriormente, neutralizado al... al individuo, se lo ha sometido completamente, y... ah... lo que Fischer está haciendo con este... con este escrito, principalmente, a mí me parece, es... ah... describir... lo que la mayoría de la gente no puede comprender, ah... que son prácticamente lazaristas del... ah... de esto que él ha llamado realismo capitalista. Y justamente la gente, al no poder comprenderlo, al haber quedado desarticulada políticamente, ah... ha... expresado este malestar intrínseco en una variedad diferente... ah... eh... formas, la mayoría de ellas... orientadas a... 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 violencia familiar, violencia intrapersonal, esta cuestión constante de ansiedad, depresión, culpa. Y aquí estamos, prácticamente en todas las sociedades. Yo vengo, como dije antes, lo veo claramente allí en Inglaterra, que es prácticamente el epicentro donde primero se organizó todo esto. Lo que estoy diciendo es que prácticamente hay una neutralización total del individuo y este, generalmente, se expresa mediante la producción de patologías de salud mental. Generalmente, solamente para agregar que el suicidio que afectó no solamente a Fisher, es uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, hoy en Inglaterra. El suicidio, en distintas maneras, además de otra patología muy importante, que es el self-harm, que lo llaman ellos, o autoflagelamiento. Bueno, esto, en dos palabras, básicamente lo que quería agregar. Bien, bárbaro. Bueno, tú estás, has estado en Inglaterra y ahora creo que estás, ahora estás en Buenos Aires, pero estás en Escocia también, un lío bárbaro. No, yo me fui en el 99, con la diáspora del menemismo, y estuve en Londres hasta el 2018. Allí me fui a Escocia y ahora vine por unos días a Buenos Aires a visitar a mi familia. Me vuelvo el 19 de noviembre. ¿Y te sumaste al foro? Y me subí al foro. Estefán. Sí, yo, esta intervención que recién hace el compañero, me recuerda, y va a coincidir también en este ejemplo, que va muy claro en una película, yo no sé si ustedes la vieron todos, se llama Billy Elliot, que trata justamente del conflicto minero y trae toda una historia que dibuja muy bien esta situación, que es además justamente ansiógena, vamos a decir, y que se inscribe en esta burocratización y patologización, vamos a decir, y productora de patología, porque son dos aspectos diferentes, ¿no? Como que una es la patologización, que implica la privatización de la patología, pero por otro lado es esto que, donde la ansiedad termina generando la patología en sí, vamos a decir, porque el sistema es patologizante. Entonces, yo hoy quería agregar, y que se vincula con esto, esto que planteaba vos de la culpa, que lo habíamos hablado también la vez pasada, pero quería aportar hoy, desde el lado nichiano, vamos a decir justamente, de la genealogía de la moral, ¿no? porque, y él lo trae increíblemente de una forma que es muy clara, ¿no? este, porque él justamente habla de cómo en el lenguaje, ¿no? en alemán, este, deuda y culpa se dicen de la misma manera, es un gran aporte a ese nivel, ¿no? es una realidad, porque Schult, Schult es culpa, y Schulden son deudas, ¿no? este, por lo que esto él, como que lo trae inclusive desde este ejemplo, este, que viene de la Edad Media, en donde el no cumplir con la palabra, vamos a decir, entre los nobles, ¿no? producía esta deuda, vamos a decir, ¿no? esto es no cumplir con el pago, ¿no? y cómo esto se reinscribe de esta forma, ¿no? que, claro, después, en el capitalismo, este, se, 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 promueve, obviamente, este, en los procesos de subjetivación, desde lo religioso, etc., como lo habíamos trabajado la otra vez, y que termina teniendo que ver con, con, con esto culpógeno, en donde terminamos diciéndonos a nosotros mismos, que es nuestra culpa por no haberlo evitado, por ejemplo, ¿no? que, en donde, además, este, eh, eso, eh, es evidentemente, eh, que, que no es así, este, el tema es que es muy difícil tener, o asumir, una práctica de vida, que directamente, este, eh, se desarrolle, fuera de los moldes, eh, de los objetos deseados, de las estructuras deseantes, porque inmediatamente produce, este, expresiones de exclusión, es decir, este, por parte de la gente común, ¿no? es decir, como que hay que tener una fuerza muy importante para poder sostener una vida que se basa en otros valores, es decir, que se basa en valores alternativos, desde donde uno también tiene capacidad de propuesta, ¿no? un poco por ahí, es decir, este, me parece que, que esta línea, eh, argumental, este, complementaria a la, a la de todos, ¿no? los que, los que estamos interviniendo, este, me parece que, que, que nos va permitiendo, de repente, centrar este tema, en, 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 en lo más, este, específico que ya trajimos en un inicio, y que tiene que ver con, con, con el hecho de que, eh, de que si este proceso de pensamiento nos permite producir, este, eh, algún rayito de, 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 de esperanza o de luz de un camino comprometido, este, porque sin duda esto, eh, que, que se está construyendo, este, como máquina de guerra, este, eh, es, eh, expresión de, de algo, eh, esto es un acontecimiento, si, si, ¿no? Y, y, y hay que, y yo, yo, por eso me emociono, porque yo cuando lo digo, y lo he escrito, que me emociono cuando, de alguna manera se suma tanta gente, este, que, que uno además, este, eh, se, o sea, como que sería la, la posibilidad de proyectarnos, ribosómicamente, ¿no? Este, en, 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 en toda esta, realmente, reterrización, o territorialización, a Biala, ¿no? Este, es un, un acontecimiento emocionante, que, que, que podemos ir resignificando, y que, este, quizás sin darnos cuenta, este, estamos produciendo, parte de un flujo de pensamiento, pero que, que, que yo creo que justamente por eso, este, quería volver a lo del foro, para, para que vos, incluso Roberto, de alguna manera, este, también, puedas, este, eh, como, como, o otros compañeros, es decir, como, como reforzar esta idea, de la importancia, de, 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 que, de que, de que, acá nadie tiene ni la verdad, ni tiene, este, eh, un mando, ni una jerarquía, este, sino de que todos podemos contribuir, este, verdaderamente, de, 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 de nuestro ser cotidiano, ¿no? Bueno, y ahí, y ahí, Esteban, Esteban, esa es un poco la, la idea, ¿no? hacer un, un espacio de, de, de planificación, casualmente, de, de los conversatorios, de todo, un lugar donde nos podamos comunicar, donde podemos, donde el chat está abierto, y donde lo principal es la, es la política afectiva, ¿no? Después viene, después viene todo lo otro. Pero para hacer una composición, para hacer una composición, fíjense que Fischer, yo digo mucho a Fischer con, con Bifo, ¿no? Me suena muy, que sintoniza mucho. ¿Por qué? Porque percibo que tiene una sensibilidad, como que están sensibles a los acontecimientos históricos que van sucediendo, ¿no? Entonces, eh, tanto uno como otro, toman, por ejemplo, eh, Fischer plantea, ¿no es cierto?, el espacio público, ¿no? Toma el espacio público, y, y dice, somos sujetos sociales, somos sujetos sociales, y no como el neoliberalismo, que dice, que somos sujetos individuales, y el ámbito, de la composición grupal, es la familia, nada más, no existe, no existe el ser social, ¿no? O existe solamente con la familia, y después como producción, de agenciamiento, de la propia, de la propia existencia. Pero, pero, fíjate vos, que si bien él habla, de que somos sociales, etc, etc, pone, pone el acento, pone el acento, en el inconsciente, pone el acento, en el goce, pone el acento, en la fantasía inconsciente, estructura, la fantasía, como estructuración ideológica, de la construcción, del sentido de realidad, y aparte, la producción deseante, como captura la producción deseante, la fantasía, fíjese, la deuda, el super yo, entonces, entonces, lo que me parece, que le da un espesor, le da un espesor al humano, mucho más real, que siempre eslogan políticos, eso es lo que quiero expresar, me parece que eso es lo importante, ¿no? Fernando, y después, a ver qué más, y Freddy, Fernando y Freddy. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues, sí, yo creo que hemos llegado, o siento que ya llegamos al punto, donde varios autores, y creo que lo hemos platicado en este foro, hablan sobre la politización de los malestares, ¿no? Politizar la depresión, politizar la ansiedad, y, no sé, un ejemplo clásico, es la, las, los grafitis, que se hicieron en las protestas de Chile, que decían, no es depresión, es capitalismo, pero fuera de ahí, no, por lo menos yo, no encuentro algún, ejemplo, que pueda servir de inspiración, para los, movimientos, emancipatorios, niñeros, sobre todo desde acá, desde, desde, había charla, nada más de la, eso fue lo que quería decir, no sé si ustedes puedan compartirnos, alguna forma de, de politizar los malestares que todos sufrimos, ¿no? Eso era, muchas gracias. Sí, uno, ahí te paso, Freddy, uno, lo que dice el autor por ahí, es como que de pronto, las nuevas generaciones, y las manifestaciones, son como, son como una histerización, dice, ¿no? medio compulsiva, de los movimientos, tratando de imitar el mayo francés, etcétera, etcétera, me parece medio extremo, la conceptualización, pero, pero, hay toda una problemática, ¿no? de, de cómo, pero nosotros, la idea que tenemos, es que la micropolítica, infiltra todo, es decir, eso nunca, la macro, el poder, nunca va a taponar totalmente, este, los movimientos, de base, la vitalidad, del humano, de las relaciones humanas, de los colectivos, y de los vivientes, bien, se me perdió el que seguía, Fernando, después estaba, Freddy, Freddy, me parece, Freddy, sí, ¿qué tal, compañero, buenas noches? Sí, bueno, a mí me parece un poco, interesante, el aspecto de, de Fischer, en cuanto a él, hace una caracterización, de este nuevo, de este nuevo capitalismo, tardío, Y una de esas, una parte de esa caracterización, es esa burocracia, pofordista, ¿no? Que se encuentra, pues, imbuido, en casi todos los campos, de la actividad social, ¿no? Esta, esta burocracia, pofordista, tiene, pues, una cierta característica, y una, una de ellas, justamente, es una, hay un exceso de, o, podríamos decir, una toxicidad, de positivismo, ¿no? O sea, te, te dan, y te, te alagan, te permiten para que puedas hacer, un mejor trabajo, y luego también te dan el paliativo, ¿no? Que sería como la, el coaching, o la residencia, y así, ¿no? O sea, te, prácticamente, es un nuevo campo, de entrenamiento, que el capitalismo hace a los sujetos, y les prepara, o los forma, para que puedan, eh, interiorizar, estas nuevas exigencias, ¿no? El problema es que esto lleva al agotamiento, ¿no? Y ahí es que se va a entender que, que este nuevo capitalismo está produciendo más, problemas de salud mental, eh, y, podemos decirse de forma generalizada, ¿no? Y, en la actualidad, por ejemplo, se ve, un incremento, al menos en el Perú, se ha visto un incremento sobre, y no sé si, me imagino que también se ve en otros países de Latinoamérica, en el TDA, en el TDA, ¿no? Y especialmente en Niño, ¿no? O sea, todo ese aspecto ha ido, ha ido creciendo en usted, esta última etapa, y esto con la aparición en los redes, ¿no? Bueno, otra parte también que Fischer nos hace la invitación, es que, si bien estas fuerzas antiproductivas, que son representadas por, por la burocracia corporalista, es necesario, pues, a mí me parece, eh, hacer incidencia política, digamos, entrar en la política, pero no esa política, pues, que a nosotros nos venden los movimientos políticos, la derecha o la izquierda, porque, al final podrían ser las mismas cosas, solamente, se cambian de etiquetas, ¿no? me parece que entrar o hacer incidencia política es un poco construir una nueva narrativa, ¿no? que sea una contranarrativa, me parece, ¿no? que le diga las verdades al capitalismo, ¿no? y que justamente con esa nueva narrativa pueda descifrar o ir más a hondo en lo que realmente es este nuevo capitalismo, y cómo nos colonializa, la subjetividad, la subjetividad que ustedes nos han ido, en todo caso, en todos los temas que siempre se han ido tocando, se hace hincapié, ¿no? Gracias a todos, y gracias, Andrés, 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 creo que era, ¿Andrés? Sí, Andrés. Hola, Roberto, sí, pues es que un participante del grupo mencionaba que tenía el cuestionamiento sobre la subjetividad y los malestares que ha implicado este modelo, donde se trabaja precisamente en la patologización del ser, ¿no? entonces en todas esas dinámicas que no, que TDAH y otras demás, pues simplemente para tratar de dar una pincelada en la respuesta que hemos venido construyendo a través del grupo, pues ahorita estaba revisando un psicoanalista y a él ya lo tuvimos desafortunadamente dentro del espacio, Alfredo Grande, quien pues dentro del psicoanálisis y desde la postura de la medicina, que es una medicina cubana, que es una medicina distinta, digamos, donde se reconoce la salud, no como un servicio, sino como un derecho, pues él nos dio unas pinceladas para entender cómo la patologización del ser, y todas esas enfermedades que son psiquiátricas o psicoanalistas, pues pueden responder a intereses del mismo capital mal interpretado, ¿no? porque el marxismo lo interpreta desde otro lado y desde otra postura, entonces pues como para dar una pincelada para que él pueda seguir analizando de pronto un poco más, buscando elementos para reconocer cómo desafortunadamente el sistema de salud, al servicio del capitalismo, de la realidad del capitalismo, ¿sí? que es distinto a la realidad que propone, digamos, de algún modo la filosofía de la liberación, en donde se encuentran unas dinámicas distintas, en donde, pues, por ejemplo, prácticas que pareciera que no son convencionales, pueden detonar en nuevas dinámicas de interpretación, más allá de las mismas enfermedades que el modelo de Occidente nos ha permeado a través de esa dinámica de entender una salud a través del servicio. Entonces, simplemente dejo ahí para que, pues, el compañero averigüe un poquito más sobre Roberto Grande, investigue un poco más allí sobre lo que se propone desde el psicoanálisis cubano y cómo, pues, esa patologización puede decantar en otras oportunidades donde los, comillas, problemas de salud mental que se decantan en el mercantilismo del capitalismo, pues, realmente pueden emerger bajo otras dinámicas y otras ópticas. Bárbaro Andrés, vamos a darle otro, después, el 4 de noviembre, vamos a tener una reunión, un conversatorio, un encuentro online, sobre Julien, Francois Julien, que es muy interesante, desde otra perspectiva, ilumina y saca radiografías del humano. Vamos a aprender también otras perspectivas para no solamente seguir siempre con las mismas conceptualizaciones. Hay que abrir también a la filosofía andina y a otros pensamientos que casualmente sintonizan con esto que estamos diciendo, ligado a la vida, ligado a lo vital, ligado a la ruptura de este espesor del sistema capitalista. Estefán y Pablo, y vamos cerrando ya. Sí, yo realmente coincido con esto último que se plantea, lo que pasa que es evidente que en muchos sentidos, y eso ya lo habíamos mencionado en otros encuentros, el marxismo en sí es algo que en realidad en su esencia está muy denostado y no es conocido en sus herramientas esenciales, vamos a decir, que son justamente el materialismo dialéctico y todo lo demás, pero no los planteo desde lo teórico. Entonces, el tema de poder pensar determinados fenómenos fuera de los dispositivos, que es un poco quizás, si no me equivoco, un poco el punto que trata de acentuar el compañero que habló y que tiene que ver además con algo que previamente, por ejemplo, también había mostrado como más atrapado en la problemática Esteban, ¿no? En donde el hecho de que, de darse cuenta de que históricamente el dispositivo psicológico y sobre todo el psicoanalítico es un dispositivo justamente de sujeción al sistema, es decir, no lo olvidemos. Sí, sí. Es una cosa fundamental. Entonces, quienes trabajamos en la clínica, ¿no? Digo, hemos desarrollado otras formas de clínica, ¿no? Que justamente potencian una manera de pensar que tiende justamente a la no sujeción y que de alguna forma tiende a la desprivatización de la patología, ¿no? Pero que son aspectos que forman parte no únicamente de herramientas marxistas, ¿no? Hay una epistemología convergente que es un concepto bastante más complejo de repente y que estamos tratando de trabajar en espacios colectivos como estos, que sean intertransdisciplinarios, ¿no? en donde el inventar a este nivel o crear como una reorientación de los dispositivos existentes. De hecho, esto es un dispositivo que forma parte de... Estamos trabajando en una red que desarrolla justamente el neoliberalismo y sin embargo estamos utilizándola en un sentido inverso, ¿no? Entonces es una situación en la cual justamente nosotros mismos somos una emergente y una muestra de posibilidades de cambio que era la pregunta que me hacía el compañero que yo no sé, no entendí muy bien si me la hacía a mí. Me pareció entender que me contestaba eso. Digo, este... Y que es muy difícil de transmitir a través de las palabras, ¿no? No es tan sencillo en tres o cuatro palabras sintetizar algo que pueda subvertir realmente y tocar y afectar sin un conocimiento y un desarrollo entre nosotros de comunicación que es lo que tenemos que tratar justamente de potenciar. Digo, de ahí, es que esto que decía Roberto, nuevamente, del dispositivo de planificar, de metodologizar, de comprometernos emocional y políticamente, ¿no? En donde creo que tenemos una herramienta acá que puede ser de una gran utilidad para dialécticamente unir, relacionar, vamos a decir, significativamente diferentes fenómenos, ya sean fenómenos que suceden en Ucrania, vamos a decir, en la vivencia de la gente, ¿no? Yo podría desarrollar ahí un ejemplo que está genial, no lo voy a hacer por un tema de tiempo, pero podría relacionar muchísimos fenómenos que nos permiten como sacar la cabeza de esa forma dual y polarizada de la vida y de tomar partido, que es muy frustrante, vamos a decir, también, y nos permite circular por otros flujos, es decir, está realmente agenciándonos y nutriéndonos de experiencias que realmente son tremendamente valiosas y que no las conocemos, que es muy importante que los compañeros que estén participando, además, en ese tipo de experiencias o que tienen una cercanía importante con esas experiencias, puedan ser, de alguna manera, transmisores de esos aspectos esenciales para que se puedan, como trabajar reflexivamente. Álvaro, Pablo, usted, Pablo, cierra este espacio de hoy. Bueno, yo, qué chévere reafirmar que la narrativa la estamos construyendo con sólo el tener la posibilidad de escucharnos y vernos y sentir que hacemos parte de ese proceso de búsqueda y de construcción de alternativas. Quería señalar que, clave, cuando el compañero que habló de la politización del malestar, esa es la clave, pero considero que es importante entender que la politización del malestar pasa por superar en la simple crítica al capitalismo y pasar a reconocer los procesos transformadores de esa resistencia transformadora que se vienen dando en el mundo. Yo propondría que ojalá planifiquemos una sesión donde vamos a tratar de recoger desde nuestras realidades, desde las cotidianidades que estamos viviendo cada uno de nosotros, cuáles son esos procesos de resistencia transformadora que se están dando en los territorios donde vivimos. Yo pongo un ejemplo. En Colombia, la juventud, en el caso, conozco cerca de Bogotá, donde vivo, vienen adelantando unos ejercicios muy interesantes de esa resistencia transformadora desde la perspectiva ecológica ambiental. Me he acercado al proceso bolivariano de Venezuela y desde lo que conozco me parece que los procesos comunales que se vienen dando desde hace unos años se han convertido en una plataforma muy interesante de esa narrativa alternativa. En síntesis, la politización del malestar se da sobre la base no solo de generar más malestar mostrándole a la gente todo lo que es capaz de hacer el capitalismo, sino de reafirmar que tenemos el potencial para transformarlo. Bueno, bueno, Pablo, bueno, este, casi dos horas, siempre lo queremos acortar y nos cuesta, pero ha sido un encuentro muy, muy interesante, el autor da para mucho, así que el próximo 4 de noviembre vamos a ver a un autor que yo recomiendo que es Julien, Francois Julien, filosofía del vivir que estamos viendo en el seminario, lo que no está en el seminario súmense, que es muy interesante desde otra perspectiva, pero es profundo, ¿no? aparte un intelectual de puta madre que está trabajando a nivel mundial con una producción escrita de muchísimos libros, también se lo puede ver en videos en YouTube, así que eso, y después a lo mejor no sé que, bueno, ya consensuaremos otro autor, pero quizás yo hace muchísimo, hace varios años ya que no retomo a CISEC, pero sería interesante porque va más o menos en esta sintonía, es la voz CISEC, pero bueno, digo, tiro ahí la idea, pero vamos a ver y vamos a consensuar juntos ahí en el foro a ver cuáles son los próximos pasos a seguir y cuáles son los nuevos proyectos que podemos, si esto es una máquina de guerra no se puede quedar burocráticamente estática, si es una máquina de guerra tiene que generar producción deseante. Bien, saludos cordiales, nos vemos, saludos. Pagá poquito Roberto, Roberto. Sí. 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 Quería reforzar una cosa, el tema de lo escrito, sí, que de alguna manera vos habilitaste si algunos participamos, o sea, estaría muy bueno que se sume gente a lo escrito. a la página web, reactivamos la página web. Sí, pero digo, yo creo que es importante reforzar eso porque puede ser un elemento que nos prepara en cada situación. Es una producción también, todos pueden acercarnos a los artículos para subir a la página, la página está a disposición del espacio, ¿no? Bueno, ahora sí, saludos cordiales, nos vemos. Chau. 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 Chau.